La dictadura de Daniel Ortega estableció el día de hoy sobre la propiedad confiscada a Aníbal Toruño, director de Darío Medios Internacional, un centro de hemodiálisis, un acto más arbitrario de la dictadura. Ante esto, realizó su reacción el director y propietario Aníbal Toruño. Este jueves, el Ministerio de Salud ha inaugurado sobre la propiedad confiscada al director de Darío Medios Internacional, Aníbal Toruño, un centro de hemodiálisis que llevará como nombre Francisco Cojarquín. Ante esto, el director de Darío Medios Internacional expresó lo siguiente. Hoy la dictadura de Ortega y Murillo quiere ocultar el despojo y el robo de la casa solariedad de mis hijos. Le tiran un manto blanco con inauguración de un centro de hemodiálisis. Quieren enterrar en desgarro sin vergüenza y con ello pretenden borrar la historia del origen de la casa que fue construida con sacrificio y sudor honesto. De un trabajador que en los años 80 se marchó de Nicaragua escapando al exilio para no correr la misma suerte que miles de jóvenes que murieron en lo que se puede llamar el campo de concentración más grande que ha tenido la historia después de Hitler. Asesinaron a miles de jóvenes que bajo la fuerza fueron llevados a las montañas a morir para justificar la dictadura de horror y sangre. Sobre el mismo Ortega, el de ayer que reclutaba a miles de jóvenes, el dictador de hoy. En mi camino al exilio en Los Ángeles, California, me propuse tener dos trabajos que por años me privaron de un día libre o vacaciones porque para construir la casa de mis hijos tenía que trabajar 18 horas diarias. Pasaron tres largos años para vivir el fruto de una obra limpia, bendecida por el Señor y la Virgen. Pueden pasar años. Pueden vaciar toneladas de cemento. Pueden construir una clínica, un asilo, un hospital. Eso, Ortega y Rosario, no les va a quitar ni absolver del robo ni la responsabilidad de la profanación del lugar sagrado. La piñata de los años 80 alcanzó más de 20 mil propiedades. Se volvieron millonarios ustedes con mansiones, con propiedades. El robo le costó al pueblo de mil de 1.600 millones de dólares. Hoy regresan y llevan más de 250 millones en la nueva piñata. Son un marrullero, o como dijo Herte, un zorro, delincuente que sigue asaltando al estado de Nicaragua. Ahora acompañado por Rosario, que juntos forman la tecnología más fuerte de los últimos ciudadanos. Habrá justicia y ustedes, junto a la línea de mando, pagarán por los nuevos crímenes de lesa humanidad. Y este, eso no veis. Como dice Rubén, a mi Nicaragua, yo te ofrezco el acero en que forjé mi empeño. La caja de armonía que guardan mi testón. Yo te ofrezco mi esfuerzo y mi nombre y mi sueño. Volveré.